Buenos días a todos y a todas. Quiero agradecer en primer lugar que me hayan invitado una vez más a la inauguración de este evento y deseo ser la primera en felicitar al equipo de Canal, que creo recordar que mañana cumple un año de mandato. Y entre las múltiples tareas que ha impulsado en este curso ha mantenido también este evento, el Taller de Innovación Educativa, que ya cumple su séptima edición. Quisiera agradecer la presencia de quienes me acompañan en esta mesa, Dolores Marrero Alemán, subdirectora de Ordenación Académica de la Escuela de Ingeniería Industrial y Civiles, Alicia García Holgado, profesora contratada doctor del Departamento de Informática y Automática y miembro del Grupo de Investigación Grial de la Universidad de Salamanca. Gracias, Alicia. Y Pedro Hernández, a mi izquierda, profesor titular de Universidad del Departamento de Ingeniería Mecánica de nuestra universidad y organizador de este evento. Pues cedo la palabra a Pedro Hernández. Muy bien, muchas gracias, directora Cecilia. Y voy a ser muy breve, en primer lugar, darles las gracias por su asistencia y su participación a este evento que, bueno, con ilusión preparamos todos los años para poder transmitir desde aquí, desde la escuela, a la comunidad universitaria, no solo al ámbito de ciencia y tecnología, ingeniería y arquitectura, sino al ámbito de todas las ramas de la universidad, pues, aspectos relacionados con la innovación y con la investigación educativa. Y, bueno, pues, un poco más, aprovechar que aquí está el impulsor un poco de estas talleres, que es el compañero Javier Osorio, que fue responsable de las dos primeras sesiones y aprovechando que está aquí, pues, agradecerle que pusiera en marcha esta iniciativa, que yo cogí su testigo y lo he continuado en este periodo de tiempo. Y, nada más, agradecerles a todos, pues, su participación y nada más. Gracias, Pedro. Tengo la palabra a Lucia. Perfecto, muchísimas gracias. Es un placer estar hoy aquí y participar en el taller. Es mi primera vez en Gran Canaria, entonces, bueno, pues, es una manera muy bonita de estrenarse esta isla. Nada, las gracias a Pedro por pensar en mí, ¿no?, e incorporar dentro de este taller, pues, un elemento, ¿no?, que vamos a hablar tanto hoy como mañana en el pequeño taller que éramos, que es tan importante, ¿no?, que es trabajar, pues, la diversidad y la inclusión, también en ingeniería, ¿no?, que parece que a veces quedan más de uno de estos temas. Nada, muchas gracias. Muchas gracias, Alicia. Le doy la palabra a Mayola. Hola, gracias. Buenos días a todos y quisiera, en primer lugar, disculpar la presencia del director de la escuela, que tenía ya otro evento programado y no fue posible cambiarlo. No obstante, en nombre de la escuela quisiera agradecerles a todos ustedes por estar hoy aquí, y espero que mañana también. Agradecerle a la vicerrectora y al vicerrectorado general con su equipo directivo, que siempre ha apoyado cualquier iniciativa, no solo esta, sino cualquier iniciativa, que hacemos desde la escuela y llevamos ya unas cuantas y siempre nos han recibido con los brazos abiertos. Y, por supuesto, también a nuestro compañero, a Pedro, porque, como bien decía la vicerrectora, ha mantenido en nombre de la escuela, antes siendo su director responsable de la parte de innovación educativa y ahora ya no formando parte del equipo directivo, pero siempre ha mantenido este evento, que es importante, especialmente para ingeniería, pero, como él bien decía, también para toda nuestra universidad. Y también, por supuesto, agradecerle a Alicia su presencia en el ámbito de la ingeniería. El tema de la formación más humanística, por decirlo de alguna forma, tiene que tener su presencia también. Es importante que nuestros estudiantes, a los que estamos formando, conozcan bien los aspectos relacionados con la inclusión y la diversidad, pero también nosotros, como docentes, para poder retransmitir esos conocimientos, estas charlas, esta formación, esta comunicación de experiencia que nos va a dar Alicia, es muy positiva. No me entiendo mucho más. Muchas gracias a todos. Gracias, Mariola. Ahora me toca a mí el discurso y les voy a contar un poquito lo que hemos estado haciendo estos últimos años y cómo ha evolucionado la innovación educativa, las actualizaciones más recientes. El otro día leí un artículo en el diario El Periódico que se titula La innovación educativa es el camino, en referencia a la necesidad de reforzarla y mantenerla para que se desarrolle con calidad e intensidad en los centros. Este artículo se refería a enseñanzas medias, pero si bien es algo perfectamente aplicable a las enseñanzas a nivel universitario. Me he quedado, además, de este artículo con una frase que me llamó mucho la atención. Los profesores son clave. Necesitamos docentes con competencias socioemocionales. Los docentes han de ser hábiles en esas competencias y eso es mucho más exigente que transmitir únicamente los conocimientos de la materia. Parece algo evidente, pero lo considero fundamental. En este sentido, me resulta muy interesante la línea de investigación que está desarrollando nuestra invitada, Alicia García, de la Universidad de Salamanca, relativa a responsabilidad social e inclusión. He reservado un hueco, había reservado un hueco, pero no me puedo quedar el café. En esta línea que comentaba de reforzar y mantener la innovación educativa, creo que es evidente que se ha producido una mejora sustancial en nuestra universidad en los últimos dos años. Si bien nos ocupa especialmente que se generen mecanismos que permitan una continuidad sostenible en los años venideros. Algunas de las acciones clave para apoyar este enfoque en este curso 22-23 han sido las siguientes. Se han creado 11 nuevos grupos de innovación educativa y se han mantenido 42 previos, alcanzando la cifra de 53 grupos de innovación educativa activos en la Universidad de Las Palmas. Lo que supone un incremento de casi un 70% con respecto a los 32 grupos con los que partía en el año 2021. Se ha abierto y resuelto una nueva convocatoria de proyectos de innovación educativa, la tercera en estos dos últimos años, pero que plantea dos novedades importantes. La primera de las novedades en esta convocatoria es que gestiona con fondos propios de nuestra universidad, mientras que en las dos anteriores convocatorias se corrieron a cargo de los fondos Next Generation de Unión Europea. La segunda es que los proyectos se ejecutarán en dos años académicos, que esto era una necesidad que considerábamos evidente y que por fin hemos podido hacerla realidad. Los 20 proyectos seleccionados en resolución provisional se suman a los 40 de las dos anteriores convocatorias, habiendo recibido una financiación cercana a los 130.000 euros. Se ha mantenido un nuevo evento en la ULPCC, la Semana de Investigación Educativa, celebrando su segunda edición en la Facultad de Ciencias de la Educación, para potenciar las sinergias entre la innovación e investigación educativa. El curso que viene se celebrará su tercera edición y esperamos que, como este evento, también continúe desarrollándose y se perpetúe en el tiempo. Finalmente, hace una semana, la Comisión Europea confirmó la adhesión de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria a la Alianza Europea de Universidades, ERUA-2. Con una subvención de 12,8 millones de euros, esta red impulsará, entre otras cuestiones, líneas de aprendizaje innovadoras. Este hecho es relevante, ya que este vínculo a nivel europeo consolida la innovación educativa como un aspecto estratégico en nuestra universidad. En resumen, y en la línea con la idea que ha oscilado mi discurso, lo importante no es llegar, sino mantenerse. Como quizás saben, mi área de conocimiento es educación física y deportiva, y como ocurre con el ejercicio, debemos ser constantes y persistentes, y sobre todo, trabajar juntos para alcanzar nuestros objetivos. Por eso agradezco una vez más a esta escuela, la Escuela de Ingeniería Industrial y Civiles, la labor que hace como centro que ha llegado, se mantiene y refuerza la innovación educativa. Gracias, Pedro, por la organización de este evento, y gracias a la escuela por impulsarlo desde el equipo de canal. Felicito de a más al profesor implicado en los cuatro proyectos de innovación educativa seleccionados en esta escuela, y animo al resto a que se unan a los grupos ya existentes o creen algo nuevo. Quiero agradecer también al director de innovación educativa, Eduardo Quevedo, por su persistencia y su innovación creciente en buscar y captar todo aquello que pueda aportar a la innovación educativa en la Universidad de Las Palmas. Por último, quiero destacar que seguimos escuchándonos muchas de las cuestiones que se están consiguiendo se deben principalmente al proceso de escucha que hemos seguido en el profesorado y el personal investigador. Sus aportaciones son fundamentales para seguir creciendo. Gracias por expresar todo aquello que crean que se puede mejorar. Trataremos de dar respuesta en la medida de lo posible. Doy por inaugurado este evento. Gracias. Aplausos Aplausos Aplausos